¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran este hermoso y delicioso día? Espero que muy bien, disfrutando y pasando una sensacional tarde, una hermosa noche o en el momento en el que estén viendo este programa. ¡Qué gusto volver a estar con ustedes y poder platicar ahora! Llegaron momentos importantes, llegó selecciones, llegó torneos de prestigio, por así decirlo. Y bueno, uno de ellos es la Euro 2024. Y Jonathan, tengo el gusto de compartir de nuevo micrófonos para hablar de lo que será nuestro pronóstico hacia esta Euro. ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal Horacio? Muy buenas tardes. Y sí, ya por fin el verano ya acaba toda esta travesía, todo este camino que vimos en torneos a nivel de clubes. Por fin, cerró. Sí, y cerró muy bien, y cerró muy bien. Pero también ya tenemos este verano que para mí va a ser interesante porque vamos a tener la Copa América que me parece también un torneo bastante bueno, bastante aceptable. Va a ser allá, si mal no recuerdo, en los Estados Unidos. Correcto. Por supuesto, va a ser la mayor atracción futbolística para los que vivimos acá en el continente americano. Pero también tenemos la Euro 24, que por supuesto siempre atrae las miradas Horacio, siempre atrae toda la atención porque es el torneo de mayor prestigio a nivel de selecciones allá en Europa. Entonces, yo creo que vamos a ver un torneo bastante cerrado como últimamente los hemos visto. Tal vez no tantos goles como quisiéramos, pero se me hace que será un muy buen torneo. Me gusta la manera en que cerró cada uno de los torneos locales. La verdad es que lo hicieron bastante bien. Para mi gusto, cerraron intensos, cerraron fuerte. Muchas ya estaban definidas de quién iba a ser el campeón, pero recordemos que aquí se juega todo, ¿no? Se juega quién pasa a Europa, quién desciende, quién juega en su momento y dependiendo de la liga, play-offs para descender, play-offs para ascender. Y eso también da pie a disfrutar de un fútbol distinto. Sin embargo, la Euro, bueno, estamos hablando de, yo creo, para mi gusto, y no sé si estés de acuerdo conmigo, Jonathan, la segunda competencia de selecciones más importante, porque sí, tú mencionaste, ¿no? La Copa América es relevante. Yo creo que por ahí sería la tercera. Pero, vaya, realmente muchas de las grandes estrellas están del otro lado del charco. Sí, sí, eso siempre se ha sabido, Horacio, que Latinoamérica alimenta muchísimo todos los clubes mundiales. Es muchísimo más común que un latinoamericano vaya a jugar allá a Europa y vaya a romperla allá, a que sea al revés, no es tan común que algún europeo o incluso asiático o alguien que no sea de Latinoamérica venga a las ligas de acá. Y esto se debe, por supuesto, a la exigencia que existe a nivel de clubes. Entonces, sí, allá está toda la exigencia de nivel de clubes, pero también tienen muy buen semillero de jugadores y lo vemos a nivel de selecciones. Cada Euro, cada Mundial, incluso en Juegos Olímpicos. Y que, por cierto, va a haber. Sí, también, exacto. También vamos a tener París 2024. Oye, por cierto, tres competencias fuertes en este verano, ¿eh? La Copa América, Eurocopa y, bueno, Juegos Olímpicos. Sí, claro. Aunque no sé tú qué opinas, Horacio, creo que al que menos difusión le están dando ahorita, yo creo por los temas políticos que están sucediendo allá en Francia, el tema de la migración, el tema de la guerra contra, bueno, de Israel. Aparte, recordemos quién tiene aquí los derechos, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, pues obviamente las empresas importantes televisivas en México no tienen la capacidad de poderlo transmitir. Y, bueno, pues sabemos que el tío, el tío de México, el tío Slim, es el que tiene todos los derechos, así que va a ser un problema. Y creo que por eso también la difusión es muy poca de este lado, aunado a lo que tú acabas de decir. Sí, claro. No, y aparte, a Slim que casi ni se le dan estas prácticas monopólicas. No, no, no. Entonces, por eso entiendo que no comparta tanto la señal, pero sí, hasta ahorita que lo menciones empiezo a relacionar esta onda, no se le está haciendo tanta difusión a Juegos Olímpicos como anteriormente. Sí, ¿no? Y, bueno, justamente ese es el detalle. Sin embargo, la Euro, bueno, vamos a tener la capacidad de poderla disfrutar. Ustedes ya saben, en canales un poquito privados, pero por ahí creo que uno o qué otro partido se va a poder transmitir en televisión abierta. Sí, sí, sí. Aunque también recordando que al mismo tiempo la Copa América va a estar ligado. Que, por cierto, vamos a tener también un especial de la Copa América y estaremos hablando de ello durante la semana. Pero, bueno, iniciando con la Eurocopa, amigo, iniciamos con el grupo número, con el grupo A. Antes de eso, se me olvidaba, amigo. Sí, dime, dime. La cábala, la cábala número uno de este programa. A ver. Saludar a nuestra gente de ese talento, que es la parte que está detrás de nosotros, que siempre está presente. Y, bueno, pues, obviamente, a ese misterioso producer que tenemos. Claro, claro, sí. Ese espíritu aventurero, indomable, don Alfredo, que ahorita creo que anda en su faceta botacu. Entonces, muchos saludos a don Alfredo, cómo no. Sí, sí, sí. Una buena cábala para seguir aquí presentes. Y ahora sí, vámonos con el grupo A, uno de los grupos que, para mi gusto, tiene un claro favorito, claro favorito pese a todo. Creo que la duda presente va a estar en quién va a quedar en segundo lugar en este grupo, porque, bueno, lo encabeza él, pues, el anfitrión, ¿no? Alemania, con una Alemania que tiene jugadores provenientes de Stuttgart, provenientes del mismo Barcelona, del Bayern, sabemos. Mismo Borussia Dortmund, Real Madrid, con Rüdiger, con Scott Olleberg, del Borussia Dortmund. Gente importante en el medio campo, va a estar Musiala, lo más seguro. Y la despedida, obviamente, de selección. Y el retiro que se dará próximo, el de Toni Kroosami. Sí, claro. Alemania tiene que partir como favorito de este grupo. Tal vez por ahí Escocia le pueda dar una sorpresa. Un sustito, un sustito. Un sustito, sí. Pero no creo que vaya más allá, Horacio. Alemania, también hay que recordar que no viene de buenos momentos. Desde que ganó el Mundial, pues, han sido tropiezos, muchos tropiezos negativos. Pero, ahora creo que tienen una muy buena selección, que creo que ya empiezan a cambiar a esa generación que ya se quedó atrás del Mundial, evidentemente. Claro. Pero, esa nueva generación, me parece que tiene un nuevo ímpetu. Sí. Que viene a enmendar esos errores que no pudieron corregir en estos últimos años. Entonces, nunca hay que descartar a Alemania. Pero, Horacio, yo creo que tampoco hay que descartar que nos den una sorpresa, pero para mal. Sí, sí, eso es cierto. Aunque creo que en cuestión de la fase de grupo, sí debe tener un mayor liderazgo. Sabiendo que van a enfrentar a selecciones como Hungría, como la misma Suiza, que sí, cualquiera de ellos te podría sacar un sustito, inclusive un empatito por ahí. Un par de empates pondría en cuestionamiento a Alemania. Pero, bueno, finalmente coincidiste en algo de lo que yo creo, ¿no? Es una selección relativamente más joven de lo que nos ha venido mostrando en los últimos tiempos. Hay gente como Pavlovich, gente como el mismo Musiala, ¿no? Gente, obviamente, importante que ha trabajado y que ya es veterana, como lo que mencionaba de Toni Kroos, del mismo Ika Gundogan, que hay que ver si esa dupla se mezcla bastante bien. Sería una central impresionante la de Alemania. Y, bueno, también adelante ver si Nicolas Fulcrup puede mostrarnos ese nivel que estuvo con Borussia Dortmund y ver, de alguna manera, si esta selección tiene para poder pelear. Recordemos, amigo, que cuando ganó el Mundial, también hay que ser sincero, no era la favorita para ganar el Mundial. Sí estaba dentro del tema. Alemania siempre debe estar en la mesa a pesar de que juegue feo, pero en su momento no era la selección que se esperaba que fuera campeona. Finalmente derrota a dos equipos sudamericanos, ¿no? En el caso de Brasil, en el caso de Argentina. Pero sí, también hay que decirlo que con Argentina sufrió mucho y, bueno, fue un gol de Mario Götze, si no mal recuerdo, el que le da el título en una jugada muy circunstancial, en una jugada que salió de la nada y que finalmente terminó con el gol de Alemania. Sí, ese Mundial fue muy particular, Horacio, porque siempre teníamos este discurso, esta narrativa de que cuando la Copa Mundial es en Latinoamérica, se queda en Latinoamérica. Claro. Nunca había pasado que llegara un europeo y se la llevara hasta que llegó a Alemania, ¿no? Ahorita tú mencionaste que derrotó a Brasil. Yo más bien digo aplastó a Brasil. Bueno, es que eso no estaba en el presupuesto. No, no, imagínate. No, no, no. Por supuesto que todos acá en Latinoamérica nos sorprendimos muchísimo con ese resultado, pero también para mí fue muy sorpresivo ver que la maquinaria alemana estaba funcionando a tope. A tope, claro. A tope. Tenían a un Toni Kroos que estaba, que era joven, mucho más joven, pero ya tenía todo ese toque que ahorita le conocemos. Tenía un delantero que rompió todos los récords que es close y lo rompió allá en el Maracaná. Y por supuesto que ese partido de la final contra Argentina, pues no hay que demeritarlo para nada porque en esa selección estaba, si mal no recuerdo, Kun Agüero, Lionel Messi, Ezequiel, Ezequiel, Macherano, era el chiquito Romero en la portería. Era una selección increíble y también estaba muy bien dirigida. Entonces yo creo que fue gran mérito de los alemanes y a partir de ahí, Horacio, me parece que vienen un poco los tropiezos que vimos después, que ya no, la federación alemana ya no supo cómo mantener ese gran nivel porque era altísimo. Recuerda que empezaron los escándalos del mismo entrenador, de los deditos famosos. Ah, claro. Sí, que bueno, cuando quieres rascarte, te agarra el comezón donde sea. Sí, pero había unos puntos un poco exagerados, amigo, y bueno, eso también, de alguna manera sí afectó, ¿no? Sí, claro. Te quita la concentración de lo importante. Sí, claro, claro. Pero ahí también, Horacio, si mal no recuerdo, fueron dos periodos, dos eliminatorias mundialistas y dos mundiales con este exdirector técnico que ahorita se me dejó el nombre. Sí, a mí también. Pero fueron dos mundiales, ocho años de trabajo que después de él ya fueron interinatos, fueron despidos anticipados. Fue un mundial en el que los regresaron en fase de grupos. Sí. No hasta México les ganó. Sin demeritar. No, sí, claro, claro, pero... Pero sí, sí, te entiendo el punto. Te entiendo el punto, amigo. Y sí, bueno, esta Alemania tiene que sortear, obviamente, a sus otros excontrincantes. Hablabas muy bien de Escocia, ¿no? Gente que, bueno, sabemos que tiene alguna experiencia porque algunos de ellos están justo en Premier League, otros están en la segunda división de Inglaterra, ¿no? Gente que conoce muy bien lo que va a enfrentar. Está Andy Robertson de Liverpool, está Karen Terny de la Real Sociedad, que en su momento estuvo con Celtic, si no mal recuerdo. Gente importante como John Suttar de parte de los Rangers. Ben Dock, que también es parte de Liverpool. Gente que tiene de alguna manera un poco de experiencia del lado de Suiza. Bueno, gente que conocemos. Granit Xhaka, que ganó con Leverkusen, amigos, sabremos. Shaqiri, que fue convocado del Chicago Fire, uno de los eternos. Denis Zakaria, bueno, gente que tiene facilidad para trabajar y para jugar bastante bien en el medio campo, aunque hay que decirlo, desde la prelista de Suiza y ahora con la lista final, bueno, hay que mencionar que Suiza pues también ya merece un cambio de generación porque ya hay algunos jugadores bastante viejillos por ahí. Y de Hungría, amigo, yo creo que Hungría, después de lo que vivió en los noventas Hungría, yo creo que lo mejor que ha demostrado ahorita es esta clasificación en la Eurocopa y también va a ser un rival difícil. Tienes gente que trabaja dentro de la Bundesliga como Gulachi, como el mismo Willy Orban y bueno, tu líder en la ofensiva que es Soboslai, del libro. Sí, pero aparte me sorprende que sea Soboslai porque Soboslai es mediocampista. A mí me parece que Hungría sí dio la sorpresa de entrar a esta Eurocopa porque si mal no recuerdo desde 1964 no estaba, no entraban a una Eurocopa directa. Bueno, ayudó, no sé si que ya sea 24 selecciones. Sí, exacto, exacto, pero va a ser muy difícil Horacio, no tienen ni los nombres ni los jugadores como para competirle incluso a Escocia que no es la mejor selección, pero después de Alemania me parece la más fuerte en nombres, mencionaste por ahí a McTominay y a McNeill también que ando por ahí de la Aston Villa. Entonces, Hungría, yo más bien creo que pues va a disfrutar visitar nuevos países, nuevos estadios. Bueno, que Alemania no está lejos. No, no está lejos, pero siempre es bonito visitar un lugar por primera vez. Sí, pero algo que dijiste y es muy importante, en próximas Eurocopas se planea, todavía no está escrito, todavía no está dicho, pero que en un momento sea una Eurocopa que abarque todos los países y que bueno, eso va a estar bastante interesante, que cada país cabeza de serie albergue sus partidos de fase de grupos y luego pues ya, ahora sí nos vamos a una sola sede a jugar las eliminatorias. Eso está curioso, todavía está por plantearse. Después vamos con el grupo B, amigo España, la gran favorita también para pasar a la siguiente ronda en la portería es Unai Simón y los otros dos, porque por más que Ray ha tenido una temporada increíble, bueno, Unai Simón creo que ya es el portero oficial de España, creo que es inamovible en ese punto y bueno, una España que de alguna manera, a ver, sí tiene nuevas generaciones, lo hemos visto con Cubarsi, ¿no? del mismo Barcelona, con Vivian, gente que ha tenido oportunidad de mostrarse, el mismo Alex García que ya tampoco es tan jovencito, pero ahí está, Fermín, pero, a ver, también hay que ser sincero, amigo, este España ya ronda entre los 28, 30 años, no sé si le alcancen las piernas después de la temporada tan larga que tuvo todas las competencias europeas, ¿cómo? Para así competir y por lo menos pelear el título. Uf, de entrada hay que entender, Horacio, que esta España ya es muy, muy lejana individualmente y colectivamente a lo que vimos en 2010. No, sin duda. Hay que hacernos ya a esa idea. No juegan, no juegan ni siquiera este, parecido, sino que es un estilo muy, muy distinto de la fuente y ya le ha implementado un estilo muy, muy distinto, ya no es el tiquitaca, ya no está tan preocupado por siempre tener la posición de balón. Y aparte, la eliminatoria creo que no lo hizo mal. En los últimos tres partidos le ganó a Noruega, le ganó a Ciprus y le ganó a Georgia. O sea, no fueron los grandes rivales, pero hicieron lo necesario para llegar a ser cabeza de grupo. Entonces, creo que España sí hay que considerarlo, pero individualmente creo que están en una generación que ya no te sorprende o te asusta tanto como anteriormente sí lo hacía. También debo, no sé si tú tengas la respuesta, pero ¿por qué no llevan a este gran delantero del Celta de Vigo Yago Aspas cuando desde hace años es de los mejores delanteros que tiene España? No lo entiendo. Yo creo que tiene que ver mucho con la forma de juego. Yago Aspas es un delantero centro que funciona mejor como un falso nueve. No es tan clavado, no es tan de esperar centros, sino es un jugador muy versátil que a lo mejor puede sustituir de alguna manera con alguien como Danny Olmo, como el mismo Nico Williams, tal vez aprovechar a Oryazabal o Lenin Yamal que también está dentro. No sé si alguien tan veterano, porque también hay que decirlo, ya es un veterano, tenga cabida en la forma en la que ahora juega esta España, porque bien mencionaste, ya no es tan tiquitaca, ya no es de aguantar la pelota y mantener las posiciones. Creo que es un juego mucho más vertical aprovechando velocidad y tal vez ahí es donde en esa ecuación específico no entraría Yago Aspas para mi gusto. Sin embargo, coincido contigo, es un jugador que en su momento brilló tanto que inclusive fue a dar a la Premier League, no funcionó y bueno, terminó en Celta de Vigo de esos jugadores extraños, amigo, que son del club pequeño. Sí, no, y aparte, él solito sostiene al Celta de Vigo esta temporada y la anterior también, vi algunos partidos del Celta de Vigo y decía, oye, es que si no es Yago Aspas no es nadie porque el resto del equipo traía como cinco escaleras abajo el nivel de Yago Aspas y Yago Aspas yo así te lo digo muy directamente si no hubiera sido por Yago Aspas ya habríamos visto a Celta de Vigo descendido desde la temporada pasada. Entonces, por eso a mí me sorprende tanto que no lo llamen a la selección. Sí puede ser el estilo de juego pero no sé si me estoy arriesgando un poco no sé si también tenga que ver con algo del carácter que tiene Yago Aspas puede ser porque no es de los que viene a adaptarse a un vestidor sino que es de los que viene a imponer un liderazgo cierto liderazgo a un vestidor y probablemente no le gusta al director técnico de la fuente y por eso dice rescindimos y aparte España afortunadamente no como otras selecciones no quiero decir la de México pero pues no tienen esa posibilidad de defenderse de un jugador así tienen que llamar a los que sean y bueno de repente si hay convocatorias medio extrañas que afortunadamente creo que para esta ocasión no va a ser el caso específico pero si ha habido gente muy cuidada en ese punto y tal vez España evita eso ahora amigo tomando el punto de España otra de las selecciones que para mi gusto ha sido sorpresa durante los últimos años pero dudo por nombres que en esta ocasión sea así sea Croacia una de las selecciones que viene muy mermada para mi gusto no tiene ya tantas figuras como en su momento pudimos hablar para mí Josko Guardiol Manchester City Luka Modric ya casi en el retiro Kovacic quien es banca y por ahí a lo mejor André Kramaric del Hoffenheim de bien fuera todos los demás juegan en el Ajax en el Suasolo en si en ligas importantes hay que destacarlo pero también hay que enfatizar que son en equipos que pelean media tabla pelean descenso y que para mi gusto es una Croacia que si ha dado sorpresas pero creo que por esta ocasión estará muy lejos para mi gusto de por lo menos inquietar a lo mejor si pasa de la fase de grupos pero no sé si sea pues un contendiente al título no estoy completamente de acuerdo yo creo el tope o el punto más alto de nivel de Croacia lo vimos en Rusia 2018 si sin duda vimos lo mejor que tuvieron individualmente y lo mejor que tuvieron colectivamente vimos a un Rakitic que junto con Modric manejaba cualquier tipo de medio campo controlaba todo el medio campo ataque defensa y aparte también tenían a un gran delantero que a mi siempre me llamó mucho la atención Mandzukic si mal no recuerdo si Mandzukic si claro que también era inmenso era un killer tanto por aire como para retener la pelota teníamos los primeros pasos de Kovacic no vimos a Bardiore todavía ahí pero en 2022 lo triste de Bardiore lo vimos que le toca la época difícil de Croacia si lamentablemente lamentablemente pero me parece que con equipos como Croacia es mucho de generaciones Horacio de una muy buena generación y después reinventarse o tratar de tener paciencia para volver a tener una muy buena generación de jugadores porque yo estoy seguro Horacio van a pasar muchos años muchos años antes de ver en Croacia de nuevo a un jugador siquiera parecido a Modric no rejísimo sí a ver son esos jugadores distintos por más que Brasil haya tenido los mejores jugadores del mundo creo que dentro de todo no hay otro Ronaldinho no hay otro Ronaldo Nazario no hay otro Cafú o sea a pesar de todo y a pesar de las distancias un Tafarel un Roberto Carlos o sea a lo que voy es que sacan tantas estrellas que es muy complicado o más bien que sería más fácil que repitieran estrellas y no pasa hay gente que es única y el caso de Luka Modric creo que es el mismo punto y bueno la verdad es que el grupo está sencillo creo que está Albania y si no mal recuerdo que otra selección estaba Italia amigo también puede dar la sorpresa Italia a ver vamos a hablar de Italia porque ese es un tema muy complicado en qué momento Italia pasó a ser una selección de segundo plano amigo porque a ver a mí me gusta lo que genera el fútbol italiano pero en selección por lo menos ¿qué te gusta? los últimos 16 años ha sido uno más desde las selecciones que existen en Europa no pero por supuesto que Italia nos ha dado es que Italia es muy difícil campeón de la última euro allá cuando se coronó contra Inglaterra en Wembley cuando Don Rashford y Don Sancho fallaron sus penales bueno no importa pero se coronaron y todos dijimos ya está de vuelta ya está de vuelta esa Italia y el siguiente año pácatelas no van al mundial no van al mundial me acuerdo muchísimo de Bonucci que dijo no es posible que nosotros no vayamos al mundial simplemente por una diferencia de goles y tú dices bueno pues sí tiene un poco de razón porque hay otros equipos que están peor que Italia y sí fueron al mundial claro la arreglación la arregla estoy de acuerdo no pregúntale Cruz Azul saludos saludos a toda la gente del azul sí sí de campeonato hablando de los Natsurri bueno pero Italia te puede dar esas sorpresas Horacio a mí me parece que esta selección de Spalletti es muy 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 distinta a lo que vimos en las eliminatorias mundialistas ya que en el torneo den o no un buen papel ya depende meramente de ellos muchas veces es la propia Italia la que se complica su 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 pase o sus propios partidos y siempre le acabamos cuestionando es que tienes estos delanteros por qué los pones a defender o por qué no quitas tu línea de 5 o por qué si vas perdiendo sigues con tu línea de 5 defensiva entonces por ahí por ahí no sé si en algún momento Italia ya se casó con la mítica de que solo sabe hacer defensivo el catenacho de que solo sabe hacer medios de recuperación creo que es una selección que ha tenido delanteros de mucha vanguardia de mucha estética y de mucha generación de fútbol lamentablemente y tristemente nos hemos encontrado con una Italia que tú acabas de mencionar se ha convertido en un tema de no saber si vas a encontrar una Italia fuerte poderosa o te vas a encontrar una Italia más vuelvo a lo mismo una Italia de una selección más perdón y haciendo sin hacer ¿cómo se llama? sin disminuir a las otras selecciones pero que no se ofendan nuestros aficionados italianos pero una Escocia más una Albania más una Armenia más si te pasaste no es que la verdad o sea de repente si nos han regalado eliminatorias como tú lo acabas de decir y Italia perdón no es una selección amigo tú dices un dato importante no fuimos por la diferencia de goles Italia no es una selección que se tengan que preocupar que no pasó por diferencia de goles a eso voy o sea ¿por qué estar con la calculadora en la mano cuando tienes la capacidad de pasar por puntos con jerarquía con actitud y no estar viendo de qué manera de alguna manera la libro y creo que eso es lo que critico mucho de Italia de que se ha convertido en esa selección más porque para mi gusto el potencial que tienen los Neuatsuri son para mucho más que sacar la calculadora sí claro no y aparte también hay que mencionarlo amigo Horacio que ese partido que si mal no recuerdo definía si iban al mundial o no pues lo perdieron o lo empataron y era contra contra un equipo que estaba en el 200 y cacho de la lista de FIFA entonces ahí otra vez te cuestionas porque no creo si fue Macedonia del Norte o algo así sí fue un equipo que en serio pudo ser San Marino o Macedonia Macedonia fue Macedonia Macedonia entonces ahí es cuando tú dices a ver tuviste todo un camino para llegar bien librado pero no quieres hacerlo todo en el último partido y cuando las cosas no te salen bien pues sales como Bonucci a decir no es que el sistema es injusto pero sí porque hubiera sido otra selección a ver si sí claro si hubiera sido Alemania pues por supuesto que dices les ganaron bien pero como fue Macedonia dices Italia perdió exactamente exactamente ese es el punto y la verdad es que sí fue lamentable lo vivido con Italia la verdad es que yo tengo mis dudas y mis reservas qué es lo que nos puede ofrecer Italia y sobre todo enfrentando a una Croacia que ha sido la revelación reitero no creo que les dé para más allá de a lo mejor pasar de fase de grupos pero sí creo que va a cuestionar mucho a esta misma Italia ¿no? Albania la verdad es que sale sobrando en la ecuación por eso nos caen muy bien los albanos pero bueno no es el punto en el grupo tenemos Eslovenia Dinamarca la rebelde Serbia hay que decirlo porque Serbia es una selección de cuidado que hay que ver qué tantas cositas nos puede regalar y bueno amigo yo sé tú tienes la mitad de la sangre tuya es inglesa se nota por el porte se nota por por inclusive la carrera y la maestría pero amigo bueno pues hay que hablar de Inglaterra a ver ahora sí vamos a ver Inglaterra porque si hay una selección que me promete y promete y promete se llama Inglaterra sí sí de acuerdo de acuerdo pero fíjate que yo no sería tan duro con Inglaterra porque en la Euro pasada llegaron a la final y llegaron bien llegaron con un estaban en casa estaban en casa pero amigo tienen yo digo que es algo en contra tener a Southgate de director técnico eso es algo que no te juega a favor pero también tenían inspiradísimo a un Sterling que los llevó hasta hasta la final si mal no recuerdo fue el goleador de Inglaterra y los llevó hasta la final entonces por ahí por ahí creo que hay buenas cosas rescatables de Inglaterra también hay que recordar que en el mundial de 2018 tuvieron una muy buena participación también con Southgate de tercer lugar si mal no recuerdo sí sí correcto y en en el mundial de Qatar pues quedaron a deber sí pero pero justamente esta Inglaterra y a eso me refiero es una selección del llamerito no hay momento en el que veamos a esta Inglaterra realmente llegar al punto claro son campeones del mundo y cuestionamos esos campeonatos por las formas en las que se dieron y en los momentos en que se dieron pero ya casi 50 años sí 50 años pero a ver amigo lo que yo te quiero preguntar y lo que yo quisiera saber sí hay dos promesas inglesas que para mi gusto si se conjuntan van a ser un verdadero problema defenderlos Phil Foden Cole Palmer ah bueno bueno es que Don Cole Palmer yo toda la temporada yo cada que podía te mandaba mensaje diciéndote Cole Palmer se anda comiendo la Premier League y los de y los directivos que dejaron irse a Cole Palmer a Chelsea estaba en Manchester City por si por si no sabían se estaban dando de topes y por supuesto Chelsea yo también recuerdo que te lo decía si no es si no es Cole Palmer en Chelsea sí no Chelsea también en el 16 sí sin duda sin duda y bueno a eso también le agregamos que mencionaste a ¿a quién? a Phil Foden a Phil Foden que también hizo una gran grandísima temporada gracias a él pues Manchester City obtuvo muchos muchos puntos inesperados un gol suyo en el último partido contra West Ham abrió el camino para la coleada y además a este a estos dos referentes de media cancha hay que agregarle a un a otro joven que anda por ahí en el Real Madrid que mañana va a jugar la la Champions Jude Bellingham que también en muchas ocasiones por eso te digo amigo eso termina siendo una promesa que no termina de cuajar ¿cuántas veces hemos hablado de esos jugadores distintos que decimos es que la tienen que romper yo me acuerdo cuando inició la revolución de Bukayo Saka Dios santo de mi vida todo el mundo pensamos y llegó selección y Bukayo Saka bueno gracias estás bien para el Arsenal pero se acabó Phil Foden digo perdón este Grealish la misma historia bueno también sabemos que ya debe ir a AA pronto pero el detalle es eso que a la hora de estar en con selección se nos cae esta Inglaterra y si a mí con la plantilla que yo acabo de ver de lo que va a traer Inglaterra amigo bueno para decirte para mí es candidata número uno fuera de Alemania que Alemania está en casa pero por nombres para mí Inglaterra debería de ganar la Eurocopa sí de acuerdo de acuerdo y creo que también por el nivel que traen sus jugadores sus mayores representantes Saka también tuvo una grandísima temporada este Harry Maguire aunque no no fue tan regular en el Manchester United por el tema de lesiones recuperó un muy buen nivel y también por ahí anda el tema de de Luke Shaw que aunque no está del todo recuperado lo convocaron yo sé que tú lo quieres yo sé que tú lo quieres estoy estoy un poco me carre bien me carre bien pero déjame contarte este dato que si te da miedo Horacio porque lo contrataron hace ya casi 10 años en el Manchester United y de acuerdo a estos datos que vi se ha perdido 50% de los posibles partidos jugados para Manchester United por lesión entonces esos números no te ayudan y aquí una vez más durante esa semana que salió la convocatoria de Inglaterra por supuesto que vinieron los cuestionamientos de ¿a qué demonios llevas a Luke Shaw si está lesionado? ¿por qué Southgate tiene estos favoritismos tan marcados? Southgate y Manchester United yo ya lo hubiera corrido desde cuándo la verdad es que sí hay que ser sincero y bueno la otra pregunta importante por Inglaterra a ver tienes al maldito así lo voy a decir tienes al maldito en la delantera no ganó nada con Bayern para que lo convocas amigo bueno esa sí es mucho más sencilla de responder estamos hablando del máximo anotador de Tottenham Spurs y ahora de la Bundesliga también ahora también de la Bundesliga rompió récords en su primera temporada digo no es de la misma exigencia la Bundesliga que la Premier pero tampoco es que cualquier jugador llegue e imponga así como si nada sus sus condiciones y además estamos hablando de uno de los máximos anotadores de la de la selección inglesa entonces pero te la vas a hablar amigo no creo que ya estamos más allá con Harry con Harry Kane de la mala suerte o la buena suerte pero en la en la selección va y cumple ahí sin duda va va incumple cuando se le pidió tirar los penales en eliminatorias en semifinales y en la final si mal no recuerdo metió los goles entonces es un líder que no le tiemblan las piernitas cuando hay que bajarse los pantalones pero pues siempre le va a seguir este esta aura negativa de ser ni modo Harry Kane el gran perdedor correcto si la verdad es que con Harry Kane es una historia muy complicada es una es una situación difícil porque si la verdad es que es un jugador tan distinto tan diferente tan capaz me recuerda mucho bajo las reservas claro nada más es una comparación muy sencilla pero a un Jimmy Bardi un jugador distinto diferente Jimmy Bardi no tiene el nivel de Harry Kane pero tiene esa capacidad de ser el líder en delantera de esos jugadores que no hablan mucho pero que de alguna forma los identificas y sabes quiénes son y eso es lo que me gusta de este Harry Kane antes de irnos al grupo de amigos vamos a hablar rápido del grupo Bélgica Eslovaquia Rumania y Ucrania yo creo que aquí realmente dudo que existan dos favoritos más importantes que Bélgica y Ucrania sin embargo bueno creo que es un grupo realmente parejo que se van a pelear los puestos los primeros dos puestos que son los que pasan a la siguiente y recordemos que pasan los cuatro mejores terceros lugares entonces yo creo que aquí va a estar la pelea justo por ese mejor tercer lugar Sí seguro Horacio seguro yo veo bastante trazado el camino para que Bélgica pase sin ningún problema en primer lugar el segundo lugar creo que sí estaría entre entre cualquiera de las tres elecciones Horacio Ucrania Eslovaquia y Rumania me parece que tienen un nivel bastante similar por ahí Ucrania me parece que se coló con ciertas cosillas extrañas políticas como para puede ser puede ser pero pero me parece que no hay mucho que discutir en este grupo Horacio estas tres elecciones tienen nivel para competir entre ellas pero pasar a una siguiente fase pues se van a se van a topar con pared luego aparte van a ser las elecciones predilectas para los que queden en primer lugar de grupo que quiero con ellos y bueno grupo F no es muy diferente amigo Turquía Georgia República Checa y obviamente está Portugal porque a Portugal tal vez no lo pongo tan adelante amigo creo que ya es momento de ese cambio generacional con Portugal creo que llevar a CR7 es reflejo de que todavía no están listos para soltarlo no quiere decir que CR7 no tenga el nivel porque recordemos que aparte acaba de ser líder de goleo de la liga saudí logrando lo que ninguna otra persona en el mundo cuatro campeonatos de goleo en cuatro distintas ligas liga española la liga la serie A la Premier League y obviamente la liga saudí pero bueno también hay que ser sinceros si tu máxima estrella y referente es un jugador de 37 casi 38 años habla de que no hay ese cambio generacional importante que esperabas si a lo mejor tienes jugadores que te van a dar un poquito más el caso del jugador de Manchester City creo que se me dio el nombre Bernardo Silva que también ya de alguna manera anda pidiendo salida al City para irse ya por los petrodólares pero pues amigo creo que es una Portugal que para mi gusto está muy muy lejos del nivel óptimo no lo quito del renglón de que va a competir pero también siendo sincero creo que es una Portugal que ya no por lo menos para mi gusto ya no da para candidatearlos por lo menos inclusive cuando fue campeón del Euro pues candidato no era ganó un partido todos los demás los empató pasaron en penales entonces bueno creo que Portugal nos podemos por lo menos en mi gusto me puedo reservar el hecho de ponerlos como favorito no de acuerdo contigo Horacio antes de Portugal yo pondría bien mencionaste a Inglaterra Alemania incluso yo también lo pondría y por supuesto a Francia pero lo que me a mí me gusta mucho de Portugal es su línea defensiva tienes a Nelson Zamedo que tiene buen ataque tienes a Pepe que ya va a cumplir casi 40 años y creo que no le truena Pepe y Cristiano ¿no hombre? sí entre los dos cumplen casi 80 años pero bueno muchísima experiencia Rubén Díaz que me parece un defensor fabuloso y del otro lado tienes a Nuno Méndez me parece una muy buena defensa Horacio y adelante pues tienes mencionaste a Bernardo Silva por ahí tienes también a Bruno Fernández que aunque no es titular cuando entra hace la diferencia también tienes a Jaupaliña Mateos Núñez y en la delantera Gonzalo Ramos y Rafael Leao por eso digo Gonzalo Ramos por favor me parece aceptable aceptable pero por supuesto no es un gran killer como Harry Kane por ejemplo sí aparte ya quisiera ya quisiera Gonzalo Ramos tener esa capacidad creo que es una Portugal decente pero creo que va a competir no voy a decir que no sin embargo no creo que llegue más allá de algo importante lo que también hay que destacar amigo y bueno que es relevante es justamente que quería llegar grupo D un grupo que entre comillas parece sencillo para Francia una Francia que más allá de la convocatoria más allá de lo que hemos hablado amigo esta Francia que se va a presentar porque tenemos dos temas importantes tú lo dijiste hay un tema fuerte político intenso dentro de Francia que no sé que no sé si también esté dentro de la cabeza de los mismos jugadores que muchos de ellos a lo mejor no viven actualmente en Francia pero sus familias están ahí y segundo pues Kylian Mbappé es un jugador que a ver que lo van a presentar con el Madrid que ya va a jugar con el Madrid pero que ha sido un tema de conversación una y otra y otra y otra vez que de alguna manera dejas a todos los demás franceses que son de élite de lado y que de alguna manera los cejos deben de pegar bueno la verdad es que no hay un jugador que se le acerque al nivel de Mbappé honestamente para mí sería Griezmann por ahí tal vez rozándole un poco a ese nivel que muestra Mbappé pero sí tiene razón fue un tema muy muy cansado muy alargado pero que por fin ya estamos viendo que se le va a dar una solución parece ser que el lunes ya anuncian su contratación con el Real Madrid que es muy distinto a que ya lo presente el Real Madrid yo creo va a ser hasta después del Euro al final del Euro lo más seguro entonces y ya hablando específicamente de la selección de Francia para mí sí es una de las favoritas me parece que tiene individualmente jugadores excepcionales empezamos con Mbappé pero también tenían a a Colomani que también tuvo una muy buena temporada por ahí también tenemos a Fofana Chomení Camavinga que en el Real Madrid tuvieron una muy buena temporada y ahorita mencioné a Chomení hay que aclarar que no va a ir porque está lesionado y también hablando de lesionados Teo Hernández que también fue titular durante muchos partidos de las de las eliminatorias también se va a perder el Euro por lesión sí y es importante las bajas digo es un equipo que a ver la mayoría es del PSG hay que también decirlo está Zaire Emery del PSG mismo hablabas de Colomboani de Mbappé de Mbélé de Barcola ¿no? gente gente que ha estado también dentro de como Indy Coman ¿no? que sabemos que es de la cantera del PSG entonces de alguna manera se van a entender yo pondría en cuestionamiento si es la número uno en ganar para mí el título creo que sí le alcanzará para unas semifinales pero creo que para mi gusto ahí se va a quedar y ya no vamos a ver más allá de Francia que del otro lado de la moneda no sé si esto también sea un referente de lo que pasará para pues ya el mundial del 2026 oh qué difícil qué difícil porque la generación esta nueva generación de Francia son jugadores muy jóvenes Horacio que apenas si mal no recuerdo no pasan de unos 24 o 25 años y ya tienen muchísima experiencia Mbappé no ganó un mundial a sus 20 años 19 19 20 años me parece que ya tienen muchísima experiencia en torneos internacionales de alta competencia estos jugadores que insisto son muy jóvenes pero ya tienen la experiencia no solo en la selección sino a nivel de clubes Horacio estamos hablando de jugadores que están jugando la Champions que si mal les va están jugando también la Conference o la Europa League pero están en ligas de altísimo nivel Horacio sin duda alguna sin duda alguna y la verdad va a ser una competencia férrea va a ser una competencia complicadísima va a ser espectacular vamos a tener partidos únicos e inolvidables primera primera vez que se juega con 24 selecciones hay que destacarlo y bueno recordando también que el mundial pues bueno también va a ser un desastre ya lo estaremos analizando para entonces y esperemos en ese momento por lo menos ya nos inviten ¿no? a estar en estadio en estadio aunque primero remodelen el estadio Azteca ¿no? porque llevan años sí bueno pues deja faltaba el bicampeonato amigo faltaba el bicampeonato como no como no pero bueno al final va a ser una competencia durísima y bueno amigo yo te pregunto yo ya dije mi favorito pero ¿quién es tu favorito? yo creo yo creo se la va a llevar Francia tú vas con Francia yo voy con Inglaterra a pesar de para que vean que no es un tema personal con Harry Kane no es personal con Harry Kane me voy con Inglaterra creo que para mi gusto tiene los mejores jugadores pero bueno también Francia no lo podemos descartar mismo Alemania no lo podemos descartar España yo creo que un poquito más abajo yo creo que a la misma o casi altura de Portugal pero bueno son selecciones que nos van a nos van a disfrutar y bueno ya da inicio justamente la Eurocopa recuerden que vamos a estar hablando también de la Copa América vamos a hacer un análisis de lo mismo y bueno amigo pues nada pues invitar a la gente que se suscriba que esté con nosotros de nada cuenta darle las gracias a ese talento por el espacio a la gente de producción a Nash y bueno ya sabes ¿no? al talismán número uno de la voz del aficionado sí por supuesto a don producer Alfred que insisto nos siguen preguntando sus rasgos su cómo es su temperamento si tiene mascotas pero bueno algún día algún día lo veremos aquí Horacio y ahorita antes de entrar a la cabina me dijo que para él su favorito es Alemania perfectísimo perfectísimo bueno muy bien muy bien vamos con los hermanos y bueno qué bueno que de repente te detuviste tantito para decir lo demás entiendo las razones pero bueno le mandamos un gran saludo a la producción y bueno sobre todo a toda la gente que estuvo aquí presente con nosotros y tú ya sabes amigo nos escuchamos en el siguiente programa cuídense bye 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 Gracias.